Buenos días. ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos en freedomtv.info. Aquí estamos hablando de creptomonedas y cómo pueden tener su libertad financiera aquí en freedomtv.info. Vamos a platicar de Hex, Bitcoin, Ethereum y, claro, el Pulse y el Pulse Sacrifice. Ok, aquí estamos en Bitcoin. Ahorita estamos a 38,477. Ethereum está a 2,515. Y, claro, Hex está a casi 14,5 centavos. Vamos aquí. Aquí estamos en el día 611 del proyecto Hex. Y, como pueden ver, puedes ver que se puede hacer. Aquí van a estar todos sus contratos y certificados de depósito. Vamos a los... Aquí en el sacrificio de Hex, fueron 113 billones de Hex en contratos de state o de certificados de depósitos. Es 60 billones de Hex. Y, claro, en circulación todavía está ahí 460 billones de Hex, que está muy bueno. Todavía el porcentaje anual de interés es el 38,2%. Y ahorita hay 8 billones de dólares en contratos, que está aquí de contratos de state. En los... En el liquidez de Hex y de Hex, de la moneda Hex, hay 4 liquideces o Pulse, que le dicen en grupos. Está el B3 USDC, que tiene 21 millones de Hex. En B3 Ethereum está 3 millones de Hex. En el versión 2 USDC, 51 millones de Hex. Y una recomendación es usar este versión 2 para hacer tus intercambios, porque tiene más liquidez y te van a dar más. El precio es mejor. Y en versión 2, que es el de Ethereum, Hex, hay 10 millones de Hex. Ahora, el precio está más o menos 14,5. Y si puedes ver los... Y también un t-shirt, este vale 2,669 dólares. Entonces, si ves al precio, puedes ver cada mes ha subido. Y, claro, subió aquí en el julio 16. Pegó a los 18 centavos. Y bajó rápidamente, claro, hizo a 11 centavos. Y, claro, ahorita, ya estos tres días, hemos visto un que ha subido un poquito más. Estamos a 14 y medio. Entonces, claro, si tú ves en la circulación, tú estás viendo aquí en mayo, estaba a 6 centavos. En junio estaba a 9 centavos. Y, claro, julio subió a 18 centavos. Y, claro, en agosto, pues, mi... Pues, esta es mi opinión, va a llegar hasta 23 o 25 centavos. Aquí estamos hoy, cada día, ahorita, cada t-shirt te está pagando 5.76 Hex cada día. Y tú puedes ver todo aquí, cuánto te han dado por cada t-shirt. Ok, vamos a hablar de post. En el sacrificio hubo 670 millones de dólares, pero no más en Ethereum o RC20 monedas. Claro, todavía falta el Bitcoin y todas las otras monedas para... Los van a calcular en estos tres días. Y, claro, mucha gente me están preguntando, pues, ¿cómo puedo entrar a post y al sacrificio? Pues, mala noticia, ya se ha acabado, ya no pueden, por favor, ya no manden su dinero o su pre-optomoneda porque ha terminado el sacrificio o el pre-venta. Ahora, entonces, mucha gente me está preguntando, ¿ahora qué? Si yo ya puse mi dinero en, o mis triponomedas o mi Hex en el sacrificio, ¿ahora qué? Ok, en los siguientes tres días se va a calcular todo lo que se produjo para cada... Si quieres poner tu cuenta aquí y puedes ver, por ejemplo, aquí en el número uno puso 29 millones de dólares y puedes ver más o menos cuántos posts por cada transacción que hiciste en... Si vas aquí a postlead.xyz, puedes ver eso y cuántos, más o menos, un estimado de cuántos postcoins vas a añadir a tu Mermes. Y claro, en unas dos, tres semanas va a haber, aquí puedes en el Mermes, va a haber un nuevo network o Smart Chain que se llamaba Pulse Smart Chain y puedes ver tus monedas en Pulse, por ejemplo, pre-hex, Pulse y todas las monedas que han añadido. Bueno, eso es todo para reportar para hoy. Vamos a estar más o menos cada viernes reportando más o menos este fin de semana cómo van las cosas y, pues claro, amigos, por favor, esté vigilante con sus criptomonedas. No le das a nadie tus claves ni contraseñas. Claro, también esto es para educación nomás, no es una opinión financiera. Ahora, por favor, haz tu propia educación y, claro, pues nos vemos pronto, amigos, y estamos aquí al tanto.